Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que incendió mi ilusión ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo Yo dejé casa y pueblo Yo seguí en el lugar Solamente la presencia de Dios Es el único que tiene que contestar No para sanar ese niño A ver si para que te desangrase Y en el bebé Porque a mí, a mí, a los hijos No la van a olvidar Ni su serrano Ni su sol Ni su serrano Y no su serrano Y es bueno que no la ofrecen Porque así es Como se inmortalizan En la que ha sido Es bueno que la tengas presente Y que mire sus cosas buenas Que mire sus pasajeros A aquellos que ella venga De que tú eras su día a mí A los hijos Y es el legado que ha dado Y un cada estudiante que pasó por tu mano Que pasó por tu madre Esos consejos Esa es la encabezada Esa es la encabezada Esa es la encabezada Para acabar con el dolor La palabra de Dios Que en este libro la dice Eso es lo que le pedimos Que no lo tarde Que nuestra hermana Miriam Encuentres el hermano de paz Que quizás con tu muerte en la tierra Que el Señor la bendiga grandemente Y que ese amor misericordioso de Dios Que le acompañó aquí en la tierra Pues que se manifieste de una manera grande Aquí a ella El Evangelio de hoy El mismo Jesucristo se hace presión Y nos dice Estén preparados Vestidos Y con las lámparas encendidas Preparados Vestidos Y con las lámparas encendidas Son tres aspectos de nuestra vida Que nosotros vamos experimentando Y muchas veces nos buscamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando escuché tu silencio Tu palabra aquí aviva Mi silencio interior ¿Qué detalle Señor Has tenido conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras mi amigo ¿Qué detalle Señor Has tenido conmigo? No es No es No es No voy a olvidar Que me dijiste Es un acto de ver Ir a la escuela Que hay que aprender a amar Que amar se aprende Y amar se aprende No podrían decir Que estas palabras Las da conmigo en ti Una hora Pero no dejo algo en ti Que en tu pizarra Aleluya Maestra 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 Amén. 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 Maestra, maestra, maestra. Amén. 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 sal 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 m ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!